Recientemente nos vimos amenazados por la barbarie de los psicópatas del ISIS, que nos quieren en Madrid, y salió un hombre enfadado, con barba, eso sí, que amenazaba. Entonces ha salido John Cobra, que es la pieza fundamental en cuanto a defensa de España y de Europa, a defendernos, y claro, a mí me preocupa porque, joder, si ya aquel hombre estaba enfadado de la barba, y claro, pues uno hay que intentar hablar con educación al principio, y intentar que no se enfaden más. Pero John Cobra, pues directamente se ha cagado en su madre, ¿no? Mira, me cago en Alá, me cago en la montaña, me cago en tu puta madre y me cago en Magoma. ¿Vale? ¿Se te ha quedado claro o no? Todavía es que es media galleta, ¿no? Claro, si ante una amenaza respondes con la fuerza bruta y sin control, entonces sí que se van a enfadar. Pero es que no estoy seguro si aquellos vinieran, no creo que él solo pudiera, ¿no? Yo digo, si a lo mejor es un ejército de varios hombres pelados como él, pues podría ser. Pero al tratarse de solo un individuo, por karate que sepa, no creo que pueda contrarrestar la fuerza salvaje de aquellos. Entonces, ¿qué será? Bueno, si se juntará con algún bárbaro más de España, ¿quién podría haber? A ver si crean el equipo de salvación y nos ahorramos los ejércitos. Porque con tíos de estos, si hubieran 15 o 20 que saben karate como él sabe perfectamente, que se pueden romper botellas en la cabeza, así como golpearse la cara sin daño ninguno, creo que tendríamos suficientes para contrarrestar la fuerza bruta de los extremistas que adoran a dioses. Gracias. Gracias. Gracias.